Soy Marjorie Araceli Arevalo López, reina actual del barrio La Parroquia, y me enorgullece dirigirme a mi querida ciudad de Santa Elena, en especial a mi bello y amado barrio. Hoy es un día muy especial, 17 de agosto, es una fecha memorable y cada año se festeja con mucho entusiasmo, partiendo de la serenata a la reina, el reparto de atol, el palo encebado, la gallina loca, la quiebra de piñatas, la tradicional presentación de la furia perrona, entre otros. No olvidando también la parte religiosa, ya que en estas fechas se conmemoran nuestras fiestas patronales dedicadas a nuestra patrona Emperatriz Elena, a quien día a día, noche a noche, rogamos interceda ante Dios nuestro Señor, para que nos proteja y nos guarde de todo mal. Este año todo es muy diferente, ya que en estos momentos debemos ser muy solidarios y responsables, de tal manera que podamos sobrepasar este difícil momento que vivimos por la pandemia, y así no tener que lamentar más pérdidas humanas. Y esto lo vamos a lograr si acatamos las recomendaciones necesarias, como el distanciamiento social, uso de mascarilla, uso de alcohol gel, lavado de manos frecuente, y no salir si no es necesario. El distanciamiento no nos hará perder los valores como la solidaridad, el amor, la empatía. Eso solo es una manera de resguardar nuestras vidas. Los invito a ser más empáticos con aquellas personas que han sido contagiadas por el virus, ya que discriminando hacemos más difícil la lucha hacia la recuperación. Para finalizar mi mensaje, quiero decirles que nunca debemos perder la fe y la esperanza de que pronto volveremos a nuestra vida normal, y que todo lo vivido quedará solo en el recuerdo. Quizá algunos hemos perdido seres queridos en esta dura batalla, pero no olvidemos que Dios con su inmenso amor nos fortalece. Que Dios y nuestra Emperatriz Santa Elena nos bendiga a todos. Gracias.